Until physical debt, even ministry wise as well Do you know what the worst thing is? That nothing happened to David David just had to be a witness that seeing his people suffer because of his sin God's grace stopped and he held He held the sword and he said stop Roxana recién hablaba de algo corporativo Roxana was just talking right now about something corporate En la antigüedad era de algo corporativo En la antigüedad era algo corporativo, grupal You know, in the old times it was something corporate, something group like Líder peca Todo, todo consecuencia And suddenly, boom, everything's a consequence Ahora nosotros nos estamos moviendo como generación hoy en día, a veces Now sometimes today we are moving as a generation Y de ahí pongo las palabras como a veces creo, me parece No, como algo tan individual Like something very individual Si me mando una Reviento yo solo Yo me como la consecuencia Vos fijate ya, yo acá Somos dos cosas separadas Pero la realidad es que no funciona así Si yo como líder, ahora estamos dirigiendo hace re poquito Somos re pubertos Estamos en una base de un año y medio Somos unos niños Ahora Lo que pasa en nuestra base Lo que yo decida Si decido mal o bien Y peco frente al Señor Directamente los voy a afectar a todos ustedes Ustedes quieran o no Porque hablamos de puentes apostólicos Porque hay una red espiritual mucho más fuerte Y que no solamente el Señor quiere hacer estos puentes apostólicos con bases y líderes y cosas Sino otra vez Es una estructura mucho más sobrenatural, espiritual y generacional Ahora, espiritual y generacional, ¿no es cierto? Como estamos caminando a eso Ahora, el acto que hizo David El acto en sí mismo no fue gran cosa ¿Qué tiene de malo hacer un censo? ¿Qué puede haber de malo en eso? ¿Pero saben dónde estuvo el pecado? ¿Pero saben dónde estuvo el pecado? ¿Dónde estuvo el pecado? Porque, o sea, no es que se agarró y se prostituyeron todos No sé, ¿cuál fue el próximo problema? Se hizo un censo La motivación La motivación de su corazón La motivación del corazón La codicia, la arrogancia El egoísmo Las motivaciones del corazón Por más mala que no sea el acto Pero si hay una motivación equivocada Va a haber una consecuencia muy fuerte Había una línea muy delgada, ¿no? Entre depender de Dios Y la soberbia De todo lo que Dios me usó Y la soberbia La arrogancia De todo lo que ha sucedido Es verdad El Señor, por su misericordia Me ha usado muy lindo Con temas de liberación Pero cada vez que voy a enseñar Yo digo, Señor Yo quiero estar así Con ese fuego Como la primera vez Con esa dependencia De decir ¿Qué corno voy a decir? Es algo sobrenatural Que tiene que pasar Que es una dependencia sobrenatural Pero si no me cuido Hay una línea muy delgada De caer en soberbia Por decir Ah, lo que Dios ya me usó David olvidó David olvidó Que su fortaleza Estaba en Dios Y no en su senso militar Cuando David se arrepiente Dice Primero él acepta Que el error fue propio Dice ¿Por qué mis ovejas Tienen que sufrir Si yo cometí el error? Es pecado Después con los ancianos Se rinden Con los ancianos Se rinden Se postran Se postran Postran sus rostros Y después dice En el versículo 19 Que se puso en camino Hacia el sacrificio A veces también Como le dices Aceptamos el error El pecado Nos rendimos Pero nos falta El accionar Que es movilizar Ok, perdón Sí, mi mismo Ok, I'm sorry Yes, I make myself humble Bueno, ¿y qué vas a hacer? Ok, and what are you going to do about it? Vamos a dar algo Que nos cueste That we have to make a lot of effort for That we strong Un sacrificio Que cueste That costs us Un dice No voy a dar nada Dice David Yo no voy a Le regalaban todo Ornan le regalaba todo A David And they were giving everything To David Le regalaba todo A David Le regalaba todo Ornan No quería dar Un sacrificio Que no le cueste But he didn't want To give a sacrifice That it was not A price To pay for ¿Qué nos está costando Servir a Dios? What's costly to us? What's costing us To serve a Dios? ¿Qué nos cuesta? What costs you? Según lo que nos cueste Va a significar Nuestro compromiso Eh, come on Va a significar Nuestro compromiso Maybe that's going to Signify And depend on Our commitment Yo creo que Que se han levantado Muchas fortalezas De división I think that lots Of strongholds Of division Have risen De mala comunicación Of bad communication De sordera De sordera Oh, of deafness De falta de vulnerabilidad Of lack of vulnerability Y creo que es un tiempo nuevo And I think that this is a new time Y poder rendir el sacrificio De algo que nos cueste And to be able to surrender Sacrificio To something that cost us Pagar el valor Que merece To pay the value That it deserves Amén Aplausos 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 Aplausos